Viene positivo, va a haber dolores, digamos, de crecimiento, pero eso es algo muy normal. Todo lo que viene va a ser muy bueno en el mundo de la política, porque, entre otras cosas, dos de las que van a pasar son muy importantes. La primera es que van a quedar muchos animalitos de la política tradicional totalmente extinguidos. La política tradicional se acabó, se acabó las bolsas de frijoles, se acabó comprar los votos, se acabó los carruseles, los mapaches, toda esa parte de la política se va a acabar. Y lo segundo es que viene, digamos, una nueva generación de políticos totalmente distintos, con una comprensión también mucho más amplia de los problemas que como ciudadanos tenemos. Estos nuevos líderes que vienen la van a utilizar y van a lograr resolver de otra manera y de manera más efectiva los problemas que hoy en nuestras sociedades tan complejas tenemos como ciudadanos. Yo creo que México está en un momento muy convulso, la delincuencia, el narcotráfico, la política tradicional tan cansada que tienen los mexicanos que yo creo que está en un momento de transición muy delicado. Y yo creo que la reforma y los nuevos hábitos democráticos que se van a instalar en diferentes países y también en México va a permitir que crezca de otra manera. Definitivamente. Y yo creo que es problema de los ciudadanos el que no nos involucramos durante el periodo entre las votaciones y dejamos a los políticos que nos gobiernen solos. Y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Ellos nos llevan muchas veces al despeñadero, porque además hay mucha oscuridad en la política, hay muchos intereses perversos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cortar eso como ciudadanos e involucrarnos más como ciudadanos y lograr que la política termine saneándose, que eso es a lo que yo aspiro. La mayoría de los políticos son gente decente, pero hay una minoría que los ciudadanos creen que es la mayoría, que sí engañan, prostituyen y, digamos, perjudican a los ciudadanos, definitivamente. Y a esos políticos hay que sacarlos de una vez por todas de la política. No. Las campañas sirven para instalar un mensaje, para decirle a los ciudadanos qué es lo que yo quiero hacer como candidato cuando llegue al gobierno. Y lo importante es que si ganas, demuestres que lo que dijiste en campaña lo puedes llevar a cabo. Pero definitivamente no son para engañar las campañas electorales. Y además cada vez es más difícil engañar, porque la nueva tecnología, las nuevas redes sociales, te permiten estar muy atentos como ciudadanos a todo lo que está pasando en la campaña electoral. No. Yo creo que México tiene una solidez institucional mucho mayor a la venezolana. Yo creo que López Obrador, aunque a veces tiene tintes autócratas, no es Chávez y no va a convertir a México en Venezuela. Yo no lo creo. La solidez institucional, empresarial, organizacional de México va a resistir cualquier intento que venga por ahí. Bueno, yo no estoy cerca de López Obrador y no sabría decirte por qué. Me hizo gracia eso de fuchi, no sé cómo diguiste, de mano blanda, digamos. Mira, yo en lo personal creo que es una estrategia equivocada, pero yo no soy presidente, lo es él. Él tiene que demostrar que esa estrategia va a servir. Lo que está claro es que el narcotráfico hay que sacarlo de nuestras vidas. Y hay que sacarlo del Estado. No puede ser que tengamos un narcoestado. Sin lugar a dudas, absolutamente desconectados y cada vez más. Por eso los ciudadanos muy pronto los van a, digamos, así a agitar y si no se espabilan los van a sacar de la vida pública. Hay que pensar que la política sirve para construir un mundo mejor. Y yo quiero animar a todos los que nos están viendo hoy, nos están escuchando hoy, a que de verdad participemos en el gobierno de lo público. Porque si dejamos a los políticos solos, nos llevan a una desgracia. Tenemos que gobernar todos juntos. Y eso, no sé si es divertido, pero lo que sí es, es mucho más comprometido y nos ayuda a generar mejores ciudades, mejores estados, mejores países.